CORNELIUS EL CONEJITO ¿Qué pasa? Mimí, que es una joven ardilla juguetona como Cornelius, le dice que se desea jugar con ella. Cornelius sonriente le dice, ¡buena idea, Mimí! Jugando en el bosque, saltan, brincan, hasta que de repente se deslizan por un tronco, y ¡zas! Cornelius y Mimí dan unas volteretas aterrizando en el medio de la hierba. Tanto se divertían que pasaron horas jugando despreocupados, hasta que Mimí se da cuenta de que se habían alejado demasiado de sus casas. Asustados, no sabían qué hacer, ya que podían ser presas fáciles para Marcelo el lobo o Mariano el zorro. Afortunadamente, pasó por aquel lugar Oliver, un verdecillo que vivía en el castaño, que les hizo de guía. Mimí y Cornelius aprendieron la lección, y jamás fueron tan descuidados. Colorín colorado, este cuento ha finalizado. ¡Suscríbete al canal!